... Laura Fernández y Julio Rabasa que nos han estado informando en vivo desde el móvil de la mañana del 11, nos están convocando para cerrar su trabajo, no sé si de ahí irán a darse el zambullón ese prometido, por lo pronto están allí en la zona de Punta del Este, próximos, muy próximos a la zona de La Brava y de La Manso, ya que tienen para elegir, adelante Laura. Gracias Marcelo, sí, por eso mismo, estamos buscando un lugar indicado para ir con Julio a darnos el chapuzón, estamos en Gorlero casi, la calle 21, la Galerna, como se la conoce por aquí en Punta del Este, estamos a una cuadra de La Manso y a dos cuadras de La Brava, así que estamos en pleno para elegir. Nos vinimos hasta aquí para despedirnos porque, bueno, siempre cuando vinimos a Punta del Este elegimos o el puerto o el inicio de Gorlero, nunca venimos para esta zona, que también es parte de Punta del Este, que también es muy transitada. Nosotros veíamos cuando llegábamos con Julio por acá, recién hace segundos nada más, pasaban brasileños que venían paseando por Punta del Este y pasaban por aquí justamente disfrutando de lo que es Gorlero y de lo que es la península también, y sobre todo esta zona más, como hablábamos recién con invidio, más de barrio. Esto se vive más a la península, más de barrio, donde los vecinos de todo el año conviven como si fuera cualquier otro barrio de Maldonado. Esto era un poquito lo que le queríamos mostrar para despedirnos, para saludarlos del móvil de la mañana de hoy y seguimos insistiendo en lo que tiene que ver con las obras. Es algo que nos ha llamado mucho y poderosamente la atención en el día de hoy. La cantidad de obras que estamos viendo en casas particulares, negocios, comercios que ya se están aprontando para lo que es esta próxima temporada. Uno ve que empiezan ya con las pequeñas reformas, con la pintura, el edificio aquí de la esquina, por ejemplo, también está con reparaciones. Bueno, todo lo que se viene aprontando, todos esos pequeños detallitos que uno empieza a ver cuando ya se viene la temporada de verano. Nosotros vamos a terminar el trabajo del día de hoy por acá, como te decía, Gorlero y la 21, para reencontrarnos mañana con otro móvil en otro punto de la ciudad de Maldonado. Laura, antes de cerrar, cuando hacía la nota con el doctor Santiago Invidio, presidente de la Liga de Punta del Este Fomento y Turismo, tú le preguntabas por algunos aspectos que todavía hacen falta mejorar en Punta del Este. Él decía, bueno, miremos al lado positivo. Estamos totalmente de acuerdo con el doctor Invidio, miremos la mitad del vaso lleno. Pero ante esta imagen que a tus espaldas vemos locales vacíos, con el cartel de venta, con el cartel de alquiler, hay muchos locales que lucen así en Gorlero. En algún momento recuerdo cuando una depresión importante de la principal avenida Punta del Este, hubo un impulso del gobierno departamental de mejorar esos locales, de embellecerlos, de ponerles algunas plantas, de, bueno, en caso de que estén vacíos, pintarles los vidrios para que no se vea el local vacío y alguna intervención artística, etcétera. Buscarle la vuelta para que lo que tenemos luzca lo mejor posible. Y vemos que eso, en este verano 2018-2019, hay muchos locales, por lo menos a este 5 de noviembre, que lucen vacíos. Es una imagen que de repente podríamos mejorar de la principal avenida de Punta del Este. Sí, tal cual lo que estás diciendo, lo veníamos charlando con Julio también. Es como que es otro mundo. Uno viene por Gorlero, pasa lo que es la Feria Artesanal, la Plaza de los Artesanos como la conocemos todos, y es otro mundo. Para este lado es como que, no quiero utilizar la palabra abandono porque no quiero utilizarla, pero es la sensación que nos da. Cuando vemos locales vacíos, como bien vos decís, porque obviamente la situación económica hace que muchos empresarios tengan que cerrar, es la realidad. A veces no es que el empresario tenga ganas de mantener cerrado su negocio durante todo el invierno, sino que económicamente a veces no se puede sostener. Eso es lo que sucede. Esta galería, por ejemplo, que te está mostrando Julio, aquí lo que es en el edificio Verona, es una galería preciosa, que lamentablemente durante el invierno se ve en estas condiciones que está como muy apagada, porque obviamente los negocios en su gran mayoría están cerrados. Pero más allá de eso uno ve también, como te decía, muchos lugares maltratados, por llamarlo, casas con mucho pasto, paredes que están grafiteadas porque el vandalismo también llega a Punta del Este, a pesar de que a veces uno lo ve como si fuera algo muy lejano, también están grafiteadas. Si uno sigue por gorlero hasta el final de lo que es Punta del Este y llega a lo que era la legendaria Concord, por ejemplo, para aquellos lugareños seguramente van a recordar lo que era la Concord para Punta del Este, hoy por hoy está abandonada y con un aspecto bastante triste. Entonces a veces de repente podríamos darle una vueltita de rosca. Ahora comparto plenamente lo que vos decías de tratar de mejorar ese aspecto para que podamos tener un turismo todo el año, para que la gente que venga más allá de lo que es enero y febrero pueda tener otro aspecto de lo que es Punta del Este. Laura, impecable. Muchísimas gracias por tu trabajo y el de julio en este día. Le mandamos un beso para los dos y será hasta mañana, porque ahora ya tenemos aquí a Gustavo Rodríguez que está esperando hace unos cuantos minutos para informarnos del deporte. ¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido. ¿Cómo andas, Marcelo? Bárbaro. Un placer comenzar la semana hablando primero de fútbol profesional, más allá de lo que tiene que ver con los títulos y los campeonatos y las copas que se van a jugar, sino también hablar de un invitado que estuvo acá en Maldonado, que estaba descansando con su familia, que es oriundo de Castillos, de Rocha, pero que se vino con 13 años para Maldonado, le cambió la vida absolutamente, otro ritmo, otras facilidades, otras posibilidades, no solamente en el futbolístico, sino también en los estudios, con su mamá maestra, que también se vino de Rocha para Maldonado, y hablo de Joaquín Ceballos, quien hizo todas las formativas en Deportivo Maldonado, que llegó a Primera División, que logró marcar una cantidad de goles y que increíblemente en Deportivo queda libre. Ahí llega un acuerdo con los dirigentes, no juega más en el equipo de la Avenida España, se va a Huracán del Paso de la Arena, sufre un descenso a la C del fútbol uruguayo, él viviendo solo en Montevideo, y de ahí va Juventud de las Piedras. Y lo que tiene el fútbol es como la vida, ¿no? Te da y te quita. Así como descendió la C, este año ascendió a Primera División y fue uno de los goleadores de la Segunda División Profesional. ¿Qué te parece si lo vemos, lo escuchamos? Allí estuvimos con Joaquín Ceballos, una muy linda nota, porque además no solamente juega al fútbol, sino que además estudia contador. Nací en Rocha, en Rocha Capital, pero viví toda la vida en Castillos. ¿Tu familia? Mi familia es de Castillos, tengo familiares, mi viejo todavía, mis hermanos, mis abuelos, son de Castillos, y bueno, esa foto en el bye fútbol, en la cancha de deporte de Castillos. ¿Wow, nueve ya, eh? Sí, mirá, cuando arranqué tenía seis años, cinco o seis años, y arranqué lateral porque jugaba en una categoría que eran más grandes, y bueno, tampoco Castillos, que hay muchos jugadores, ¿no? Arranqué lateral, pero ya creo que no duré ni tres, cuatro partidos, me fui para arriba, me gustaba jugar de nueve. Contento, contento por el momento que estamos pasando en lo individual y en lo grupal, se dio el objetivo principal, que era el ascenso, que era el ascenso del club, para los compañeros también, que muchos iban a hacer sus primeras experiencias en la A. Lastimosamente no se nos da con la obtención del título, que si bien no era el objetivo principal, el objetivo principal era el ascenso, pero por suerte se logró el objetivo del ascenso, y bueno, una lástima que después de haber defendido la punta tanto tiempo del torneo, se nos escapa en las últimas dos fechas, pero contento. El salir de donde vos te criaste, tus amigos de la infancia, yo creo que se me hizo un poco más fácil también, por el tema, yo cuando me vengo acá, estoy arrancando el liceo, esa etapa de donde empezás a generar tus amigos, la salida, y creo que se me hizo mucho más accesible, pero sin duda que cuesta, cuesta romper ese lazo de la familia también, porque allá quedó mi viejo, que es de verlo todos los días, y ya cuando pasas a verlo fin de semana por medio, pero no, también estoy muy agradecido a mi madre también, porque digo, esto del fútbol no se me hubiera dado tan fácil capaz, o no se me hubiera dado. Bueno, el primer contrato, la verdad, no me voy a poner el cassette del futbolista, cassette no, porque muchos lo deben de hacer, de que se lo dan el primer sueldo a la familia, gracias a Dios, mi vieja, no lo necesitaba, así que me dio la potestad de quedármelo yo, y guardarlo, ¿lo guardaste? Sí, lo guardé, lo guardé. ¿No te cobraste? No, 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 lo guardé, por suerte, digo, también agradecido a mi madre, digo, no, nunca me faltó, me faltó nada, sea, bueno, malo, digo, siempre tuve, y tuve ese respaldo de ella, de decir, Tomá, que, claro, que, quedátelo, guardalo, es tu plata, no digo, no digo que esté mal, ni mucho menos lo que hacen los demás, que me parece perfecto, digo, por otras necesidades, ahí va, no me quiero que se me entienda mal, sino, ella me dio la potestad, decir, bueno, vos, quedate con tu plata, tus primeros, tus primeros pesos, así que, la verdad que, que muy agradecido a ella también. Bueno, yo debutó, nosotros vamos, yo jugaba en cuarta, fuimos a un campeonato en Brasil, que nos fue bastante bien, con juveniles, salimos campeones, y de repente, un día, me llaman, había un torneo de integración acá, en, en, en Maldonado, que fue cuando se jugaba Atena Deportivo, Cerro Largo, y, ahora no me acuerdo del otro equipo, y Rocho, y Rocho, y me llaman, yo nunca había entrenado en primera, nunca, no conocía a los compañeros, nada, y me llaman, porque iba a estar citado en el plantel para el partido contra Atena, ah, o sea, yo iba a ir, no tenía idea que, que podía llegar a jugar, y, y cuando, me llama el técnico, faltando un par de minutos, cero a cero el partido contra Atena, la primera pelota de gol, la calcada en pal medio, me queda ahí, empujarla, en un torneo de integración, mi primer partido, y ya primer gol, digo, nunca había entrenado con los, con los jugadores de primera, la verdad que, no sabía, lo petejé solo, me acuerdo, me acuerdo, clarito que Matías Telechea, el hijo de Alfredo, que, que te conocía, sí, y me decía, tirate, tirate, porque yo iba corriendo, yo claro, tenía 16 años, 17, iba corriendo, aparte me iba para el otro arco, no sabía, no sabía ni cómo, a festejar, y él me decía, tirate, tirate, y me tiré, y me empezaron a caer todos arriba, digo, que bueno, aparte de un plantel, que tenía muy buenos jugadores, me acuerdo ahora, digo, el chino Jiménez, que está, que está en Intuzangó, ahora creo, y, y bueno, el Coba, varios, varios, varios jugadores, que, que también formaron parte, de las primeras experiencias, en primera, yo lo que veo hoy, y trato de, con mi poca experiencia, decirle también, a mis compañeros, digo, que aprovechen, porque, también, hoy, está fácil, porque ya, ha cambiado un poco la mentalidad, también, los referentes, dejan, participar mucho más, eh, al joven, ¿no? en, en el grupo, y digo, antes, antes, o a mí, me pasó, y, he escuchado, y he escuchado otras anécdotas, digo, antes era mucho más difícil, el, el voz interactuar, también, también hay una realidad, que hoy, son muchos más, los, los, los jóvenes, que, que le dan la chance, arriba, ¿no? Eso también es una realidad, y bueno, son, son más multitud, los jóvenes. Para mí, que soy nueve, digo, la otra vez, mirando el video, de los goles, mi madre me decía, gritás todos los goles, igual, y no sé, yo lo vivo como, como un desahogo, cada vez que hago un gol, eh, lo grito como si fuera, al primero, eh, y es una, una cuestión de, sí, de estar mirando, pensando también, tratar de pensar, cómo, cómo piensa el rival, qué piensa que vos podés hacer, para poder sacarle ventaja, ¿no? Una cuestión de, de tratar de estar más rápido, que él también, instintos, creo que son instintos, eh, yo la otra vez hablaba, con un compañero, me pasó en un partido, con Villa Teresa, eh, el último partido, con Villa Teresa, que, que tuvimos la suerte, de ganar, con uno de menos, que, que me tocó convertir, eh, me pasaba que, que tuve una jugada puntual, que me meten una pelota, entre línea, y, y claro, para mí, en esos segundos, porque son segundos, yo estaba marcado, y estaba apretado con gente, entonces me apuré en definir, le quise abrir el pie, abajo, y me la tapó, me la tapó bien el colero, pero a lo que voy es, eh, para mí, yo estaba ahogado de, de un defensa, después lo miraba en la tele, y tenía todo el tiempo del mundo, de enganchar, por eso te digo, son, son milésimas de segundo, y uno entrena, para en esas milésimas de segundo, tratar de resolver lo más rápido posible, que, que, porque no tenés tiempo, ¿no? Pensar que yo, hoy, acá estoy festejando, eh, un ascenso, que, que para mí, es un logro, tremendo, porque nunca jugué, nunca tuve la posibilidad de jugar en la A, pensar que el año que viene, eh, tengo la posibilidad de jugar, es muy rápido, ¿no? Yo ya termino estos siete días, que nos dieron libre, y ya tengo que ponerme a entrenar, pensando en lo que, en lo que viene. Felicitaciones por el ascenso, por el goleo, ¿tú, la tuviste? A uno, a uno, quedé a uno del goleador, el goleador, de Tacuarembó, con trece, y, y yo quedé, quedé con doce, aparte, el día, el día del último partido, ellos jugaban de mañana, y yo estaba mirando el partido, y diciendo, este va, si hace un par de goles, estábamos igual los dos con diez, y, no, con once los dos, y él metió dos, y me quedé, y ya iba con la presión para la tarde, para que tenía que hacer, porque si no, y bueno, se me dio para hacer uno, pero, pero muy contento, igual en lo personal, con doce goles, digo, superé, mis marcas personales, así que estoy, estoy muy contento en eso también. Disfrutable en otra con Joaquín Ceballos, este chico de 22 años, que está estudiando y jugando al fútbol, cosa que muchas veces se dice, en el ambiente del fútbol, que es casi imposible poder jugar a nivel profesional, y poder estudiar, él lo está haciendo, un abrazo grande a su familia, a su mamá, a la familia de él en Castillos, que seguramente, ya sabrán que hoy emitíamos esta nota, y bueno, para ellos, el agradecimiento por habernos recibido, y haber charlado con él un buen rato, con este futbolista, que es lo que escasea, los goles en el fútbol, y bueno, creo que marcar doce goles en segunda profesional, no es poca cosa. A nivel del fútbol uruguayo, Peñarol, se queda con la anual, ya era campeón del clausura, Nacional, se quedó con la apertura, habrá definición entonces, el próximo fin de semana, entre los dos grandes del fútbol uruguayo, clasificaron, Peñarol Nacional a la Copa Libertadores de América, a la fase de grupos con esto, ya están clasificados, Danubio, con el número tres, segunda fase, dos ruedas previas, o sea que esto es casi una pre-libertadores, tiene que ir eliminándose para llegar a la fase de grupos, lo mismo que Defensor, que ingresa con Uruguay 4, a la sudamericana, Cerro, Liverpool, Wonders, y River, son los cuatro equipos clasificados, aquí vemos lo que pasó, en el Abraham Paladino, el sábado, cuando Atenas perdió, 5 a 0, ya estaba descendido, lamentablemente una despedida, con, casi digamos, con pena, porque, más allá que estaba descendido, un 5 a 0, es doloroso para cualquier. Terminó 5 a 0, porque el primer tiempo había terminado 5 a 0, cuando vi el entretiempo, dije, uy, cuántos más se va a comer Atenas, pobre, ¿no? Es una pena, de la manera, deja una imagen que no fue la real, porque Atenas empató con Nacional, con Peñarol el peor partido fue en el campeón del siglo, en el resto había jugado más o menos bien, con los otros equipos también, empató con Danubio, le ganó a Defensor en el intermedio, o sea, si uno mira los resultados, pero queda esa imagen, ¿no? Y se va a segunda profesional. Peñarol, que perdía con Defensor, que con 10 hombres lo da vuelta, fue expulsado a Guzmán Pereira, bien echado. Sí, sí, claro, yo vi el compacto de imágenes, no vi el partido en vivo, después Nacional, que le ganaba a Danubio, un a 0 con gol de Paperito Fernández, pero no le alcanzaba, porque si Peñarol ganaba, ahí ya se le complicaba al equipo tricolor, Peñarol ganó finalmente, como decíamos, con los goles del argentino, Viatri, y de una de las incorporaciones de este año, yo no lo conocía sinceramente, a este pibe, a este pibe Lórez que... Que entró en el minuto 91, creo, y mojó enseguida, ¿no? Qué increíble, ¿no? Sí, sí. Hay que estar predestinado para eso. Diego López estaba exultante. Lo trajo él. Claro. Lo pidió él a Peñarol. Bueno, tendremos final entonces, por el campeonato uruguayo, entre Nacional y Peñarol, Peñarol con la ventaja. ¿Un solo partido? No, tiene la ventaja Peñarol, por haber ganado la tabla anual. ¿Tiene que ganar Nacional o ganar? Y ahí sí se jugaría otro partido. Está, pero si gana Peñarol, ya no se liquida el tema. ¿O si empata? Si empata hay definición por penales. Ah, bien. Claro. Pero Peñarol tiene esa ventaja. Claro. Finalmente, a Gallardo, en la final de la Copa Libertadores de América, por lo que pudimos escuchar la información de los argentinos, no puede ir a estas finales, o sea, no va a poder estar en los estadios, va a tener que mirar el partido en su casa. ¿En el estadio tampoco? Tampoco. En su casa va a tener que estar, o en algún lugar ubicado, ya nos vamos, mirando el partido en la bombonera y después en el monumental. ¿No va a haber co-visitante? Ya, ayer escuché en un canal argentino, estaban los dos presidentes invitados. yo lo comentaba hoy con Luis Novaresio. Exactamente. Y bueno, ya lo dijeron ellos, no podemos jugar. Creo que fue una, algo aventurado el presidente de la República, Macri, como que se la jugó demasiado, ¿no? Diciendo que sí, va a haber. Sí, sí. Comparando un poco los Juegos Olímpicos Juveniles con un clásico donde sabemos que la violencia en un lugar no tiene nada que ver con lo otro, ¿no? O sea, en un clásico pasa de todo. Y más aún, como se vive hoy en Argentina. Está, arrimar un fósforo y se enciende todo. Y, este, se juega la última final de Copa Libertadores de América con partido ida y vuelta, ¿no? El año que viene ya va a ser un solo partido y va a ser en el Estadio Santiago de Chile. Si hay un equipo chileno jugando la Libertadora y la final, va a ser local. Ah, ya está definido el estadio también. El Estadio Santiago de Chile. Es como la Champions. Usted vio que en la Champions arranca y juega Real Madrid, Barcelona, un equipo turco, un equipo de Bélgica. Llegan a la final que siempre es lo mismo, ¿no? Pero, si es el Estadio del Bernabéu, ahí va a jugar un equipo español. O en la UCAM. El Estadio Nacional de Santiago es la final de la Libertadora de 2019. Ya está. Puede jugar Colo-Colo, por ejemplo, y ser local. Sí, van a ser locales, claro. Claro. Si no, tendrá que viajar un brasilero, un uruguayo, un argentino. Ojalá que sea un uruguayo. Ojalá. Veremos a ver qué pasa. Nos vamos. Gustavo, muchísimas gracias. Un placer como siempre. Muchas gracias. Toda la información del deporte compactada en estos últimos minutos aquí en la mañana del 11 con Gustavo Rodríguez. Hacemos la pausa y cerramos este programa. Gracias.